Quiero contarles a nuestros estudiantes que están próximos en el mes de noviembre a presentar a la prueba SABER-11 de nuestras instituciones oficiales, que en el marco de un acuerdo de entretenimiento que hemos hecho con el IPFES y reconociendo por supuesto con el distrito las afectaciones que nuestra economía ha sufrido producto de la pandemia en la que nos encontramos, el distrito asume el 54% del porcentaje que implica la institución de la prueba SABER, también reconociendo que el otro porcentaje lo asume el Ministerio de Educación Superior para 1.844 estudiantes de las jornadas mañana, tarde y jornada 1. Sea esta por supuesto entonces una invitación para que nuestros estudiantes se preparen de la mejor manera, presenten la prueba y sea esta la oportunidad también para cumplir con un requisito previo a ingresar también a algunas de las ofertas que tenemos en nuestro distrito sobre educación superior o educación para el cargo y desarrollo humana, en donde también tenemos un programa como el programa Becas que cambian vías al cual pueden acceder. Entonces, invitación para que nos preparemos ya con la tranquilidad de que no necesitan pagar la inscripción a la prueba SABER.